Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca Palabras no me tocan, mi adicto hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo, es mi situación una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó Y no va a terminar, ya nadie hace daño Oh, 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 yeah, yeah Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita, por favor no me hagas sufrir más Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca Palabras no me tocan, mi adicto hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo, es mi situación una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó Y no va a terminar, ya nadie hace daño Oh, 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 yeah, yeah Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar You say you wanted to, ah, ahora tú no me danás Quisiendo tocarte, besarte, desnuda, me tienes guajado Rapeando en un lunes, bebeando bermuda, el borracho no dude Billy Rubin a su vez, así que yo tuve que beber en lo que te Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita